La obra literaria que vamos a contar hoy, nos narra a detalle la historia de un viejo adaro, adicto al trabajo y solitario, a quien incluso consideraban una mala persona. Hasta que una visita inesperada le cambiaría la forma de pensar por completo. Bienvenidos a Leer para Contarla. Hoy les presentamos Canción de Navidad, un cuento escrito por Charles Dickens. Conozcamos más acerca de este escritor inglés. Nacido el 7 de febrero de 1812, Charles Dickens fue un escritor inglés, creador de múltiples personajes de ficción muy aclamados. Muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana y un genio literario. Su prosa y crítica social lo vuelven un escritor inconfundible. Además, sus novelas y relatos han sido adaptados a la televisión, cine y teatro, siendo algunos de los más conocidos, Oliver Twist, David Copperfield, Tiempos Difíciles, entre otros. Y hoy, en Leer para Contarla, les presentaremos Canción de Navidad. Conozcamos a los personajes de esta increíble historia. Primero, tenemos a Benícer Scrooge, un personaje enojado, avaro, que no le gustaba la Navidad. Pero muy pronto, su perspectiva cambiará totalmente tras la visita de tres personajes. Y justo ahí vienen, el fantasma de la Navidad pasada. Hola. El fantasma de la Navidad presente. ¿Cómo estás? Y finalmente, el fantasma de la Navidad futura. Acompáñame a ver esta gran historia. Érase una vez, concretamente en el mejor día del año, a pocas horas de Nochebuena, que el viejo Scrooge se encontraba muy atareado trabajando en su despacho. ¿Pero qué hacía el viejo Scrooge trabajando a vísperas de Navidad? Bueno, es momento de embarcarnos en esta mágica historia. Así que prepárense, porque allí vamos. Estaba anocheciendo. Ese día particularmente estaba muy oscuro. Pero el viejo Scrooge seguía trabajando. De pronto, entra un joven muy alegre saludando a Scrooge. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios te guarde! ¡Ah! ¡Patrañas! Pero, tío, ¿cómo puedes decir que la Navidad son patrañas? Seguramente no has querido decir eso. Sí. ¿Feliz Navidad? ¿Qué razón tienes para estar alegre, si eres bastante pobre? ¡Vamos! ¿Qué razón tienes tú para estar triste? Eres bastante rico. ¡Ah! ¡Patrañas! Vamos, tío. No te enfades. Ven a comer con nosotros mañana. Sí. Me agradaría verte. En el infierno. Buenas tardes. Lamento de todo corazón encontrarte tan molesto. Pero insistiré en la celebración y llevaré mi buen humor de Navidad hasta lo último. Así que, ¡Feliz Navidad, tío! ¿Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley murió hace siete años, justo un día como hoy. Lo siento mucho, señor Scrooge. Mire, en esta época del año es más necesario que nunca que hagamos algo en favor de los pobres y desamparados, que en estos días sufren de un modo atroz. Muchos de ellos carecen de lo indispensable para vivir. ¿No hay cárceles? Muchísimas. ¿Y la casa de corrección? ¿Funciona todavía? Funcionan, sí. Todavía funcionan. ¡Espléndido! Tenía miedo, por lo que decía al principio, de que hubiera ocurrido algo que interrumpiese sus útiles servicios. Me alegra muchísimo saberlo. Como le decía, vamos a reunir fondos para comprar a los pobres algunos alimentos, bebidas y brindarle un poco de calefacción. Hemos escogido esta época porque es, sobre todo, aquella en la que la necesidad se siente con más intensidad. ¿Con cuánto desea contribuir? ¡Con nada! ¿Quiere guardar el anonimato? Quiero que me dejen en paz. Puesto que me preguntan qué es lo que quiero, esa es mi respuesta. No celebro la Navidad y no puedo contribuir a que se diviertan los vagos. Ayudo a sostener los establecimientos de los que les hablé, que cuestan bastante ya. Quienes estén mal en ellos se pueden ir a otra parte. Muchos no pueden, y otros muchos preferirían morir. Si prefieren morir, es lo mejor que pueden hacer. Y así disminuirá el exceso de población. Además, yo no entiendo de eso. Pues, debería entender. No es de mi incumbencia. Tengo bastante con preocuparme de mis asuntos para preocuparme de los ajenos. Los míos me absorben por completo. Buenas tardes, caballero. Estaba claro que el viejo Scrooge era una mala persona. No le importaba a nadie más que él mismo, pero pronto recibiría una visita inesperada que le cambiaría la perspectiva de las cosas y, sobre todo, su forma de pensar. Esa noche, el frío era intenso, mucho más que de costumbre. Scrooge se estaba acercando lo más que podía al fuego de la chimenea, ya que no tenía tanta potencia porque, según el viejo, el combustible se iba a gastar. De pronto, todas las campanas de todos los relojes de su casa comenzaron a sonar. Scrooge no le dio importancia, pero al pasar del medio minuto, todas las campanas se detuvieron y comenzó a escuchar el ruido de largas y pesadas cadenas arrastrarse. Instantes después, los ojos del viejo se volvieron como platos al ver entrar por la puerta a su amigo Marley con un pañuelo que le cubría la cara y envuelto en una cadena larga y pesada que arrastraba. ¿Quién eres? En vida, fui tu socio, Jacob Marley. Tú no eres real. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? ¿Acaso tus sentidos no son suficientes? Mis sentidos fallan. Se alteran a la más mínima percepción. Entonces, el espectro lanzó un grito tan fuerte que Scrooge tuvo que sostenerse para no caer desmayado. Luego, se quitó la venda que tenía en la cabeza. Fue entonces que Scrooge creyó en él. Perdón, terrible aparición. ¿Por qué me atormentas? ¿Crees en mí o no? Creo. Tengo que creer, pero ¿por qué los espíritus vuelven a la tierra y se dirigen a mí? A todos los hombres se le exige que su espíritu se aparezca entre sus conocidos, viajando de un lado a otro. Y si su espíritu no viaja en vida, es condenado a viajar después de la muerte. ¡Oh, miserable de mí! ¿Por qué estás encadenado? Llevo la cadena que forjé en vida. La hice eslabón por eslabón, metro por metro. La ceño a mí por mi libre voluntad, y por mi libre voluntad la llevaré. ¿Te parece rara? ¿O quieres saber el peso y la longitud de la cadena que soportas? Era tan larga y pesada como hace siete nochebuenas, pero desde entonces la has hecho crecer. Pero siempre fuiste un hombre de negocios, y muy bueno en la contabilidad. ¿Negocios? ¿De qué me sirvió? Toda una vida ensimismado en el dinero terrenal, y ahora tengo que vagar por la eternidad con esta condena que me pesa cada día más. Pero óyeme, que mi tiempo está por acabarse. Bueno, pero no me mortifiques más. He venido esta noche a advertirte que aún puedes tener esperanza de escapar a mi fluencia fatal. Una esperanza que yo te proporcionaré. Siempre fuiste un buen amigo. Gracias. Te visitarán tres espíritus. ¿Esa es la esperanza que me das? Preferiría no ver a ningún espíritu más. Sin su visita, no podrás evitar la senda que yo sigo. Espera el primero mañana al dar la una. Espera el segundo la noche siguiente a la misma hora. El tercero a la otra noche, cuando deje de vibrar la última campanada de las doce. Piensa que no me volverás a ver, y cuida, por tu bien, de recordar lo que ha pasado entre nosotros. El espectro de Mármese fue tal y como vino, haciendo los mismos ruidos con los que entró, dejando a Scrooge muy asustado y curioso. El viejo Scrooge se quedó dormido. Cansado por la experiencia que había vivido, o quizá por el trajín del día, o incluso por lo avanzado de la hora, se recostó y al instante quedó dormido. Scrooge se despertó sobresaltado al escuchar las campanadas de la iglesia vecina. Y dieron tres, y luego cuatro, y luego cinco, hasta llegar a doce. Eran las doce de la noche, nervioso al recordar lo que su amigo Mármese le había dicho. Solo quedaba una hora para su encuentro con el primer espíritu. Y entonces sucedió. ¿Eres tú el espíritu cuya venida me han predicho? Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¿Qué te trae a mis aposentos? Tu bienestar. Prepárate, levántate y ven conmigo. Soy mortal y puedo caerme. Te tocaré aquí y podrás sostenerte. Ambos cruzaron el ventanal y se transportaron entonces a una casa, en donde estaba un niño solitario. El viejo Scrooge, al verlo, comenzó a soliozar, pues se veía reflejado en él. De pronto, una niña atravesó el umbral, saltando de alegría y abrazando al pequeño. ¡Hermano! ¡Querido! ¡He venido para llevarte a casa! ¡A casa! ¡A casa! ¿A casa, pequeña? ¡Sí, a casa! ¡Para que estés con nosotros siempre, siempre, siempre! ¡Papá es mucho más cariñoso que nunca y nuestra casa se parece al cielo! ¡Le pedí una vez más que te permitiera volver a casa! ¡Me dijo que sí! ¡Y me envió a buscarte! ¡Tú serás un hombre y nunca volverás aquí! ¡Pronto! ¡Vamos a estar juntos todos los días de Navidad y a pasar las horas más alegres del mundo! Siempre fue una criatura delicada. Tenía un gran corazón. ¡Sí que lo tenía! ¡Tienes razón! ¡No se puede negar! ¡Dios me libre! Murió siendo adulta y creo que tuvo hijos. ¡Un niño! ¡Cierto! ¡Tu sobrino! ¡Démonos prisa! ¡No me queda mucho tiempo! Poco importa ahora, ya no eres el mismo. Has cambiado mucho. He sido desplazada por otro ídolo. ¿Qué ídolo te ha desplazado? Un ídolo de oro. ¡He ahí la justicia del mundo! No hay en él nada tan abrumador como la pobreza. Y nada se juzga tanto como la búsqueda de la riqueza. Te he visto perder la luz de tus ambiciones por una sola. La riqueza. ¿Y qué? ¿Acaso he cambiado? Nuestro compromiso es antiguo y lo forjamos siendo pobres. Y hasta podría decir que nos gustaba hacerlo. Pero ahora es diferente. Estás cegado ante las riquezas que con tanto afán buscas. Has cambiado. Eras solo un muchacho entonces. Solo busco una mejor vida para mí y para nosotros. ¿Es acaso eso un pecado? El pecado es dejar de lado todo aquello que atesoras. Por cosas tan banales como la riqueza. Ojalá seas feliz con la nueva vida que has escogido. Espíritu, sácame de aquí. Llévame a casa de inmediato. No me atormentes más. Mientras decía estas palabras, Scrooge cayó en un profundo sueño ya en la cama de su dormitorio. Gran experiencia que se llevó el anciano con esa primera visita. Y eso, que aún nos faltan dos más. Scrooge se despertó con un estrépito ronquido. Mientras ordenaba sus ideas, se acomodaba en su cama y se sentó. Pronto, recordó que tendría que esperar la visita del segundo espíritu. Fue entonces cuando apareció el segundo espectro. Este lo invitó a cruzar su propia puerta en donde Scrooge estaba parado. Y no había duda que era su mismo dormitorio, pero con algunos cambios. Si quieres saber cómo termina esta historia, no te pierdas nuestro siguiente capítulo de leer para contarla. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!